Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte y en este mundo perdido también hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe hablando siempre de frente tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora y aunque da mucho por andar. Y aunque en el mundo hay personas tan grises y otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina. En esta vida que se me termina. No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar. Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora y aunque da mucho por andar tu bebé. Como un río que camina hacia el mar. Ojalá que lleva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar. Saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja miedo que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores trataré de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara. Colores verazas. Tentar al futuro con el corazón. El mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma huela. Por cantar una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara. Colores verazas. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede. Querer que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara. Colores verazas. Tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar. Solo buscar. Ver el sol. Vale más poder brillar. Solo buscar. Ver el sol. Pintarse la cara. Colores verazas. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede. Querer que se pueda. Querer que se pueda. Quitarse la cara. Colores verazas. Tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede. Querer que se pueda. 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 Querer que se pueda Pintarse la cara, color de esperanza, pintar a tu, con el corazón, saber que se fue, quitarse los miedos, saltar los miedos, pintarse la cara, color de esperanza, pintar a tu, con el corazón. Pintarse la cara, color de esperanza, pintar a tu, con el corazón, aparecer la cara, color de esperanza, pintarse la cara, color de esperanza, pintar a tu, con el corazón. La canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. En que los hombres volverán a ser hermanos. En tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. En que los hombres volverán a ser hermanos. Encuentras la alegría aquí en la tierra. Busca la hermana más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra Busca al hermano más allá de las estrellas Suscríbete al canal Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Escucha hermano la canción de la alegría Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Con un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Acontean muchas gracias al estadounidense Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Si en tu camino solo existe la vida Y el canto amargo de la soledad completa Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres conderán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra Buscada hermano más allá de las estrellas Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres conderán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra Buscada hermano más allá de las estrellas